Hola, ¿cómo están? Aquí me encuentro en la convención de LifeVanage. Es una oportunidad increíble, de verdad, aquí estamos viendo lo que es el premio de Jeep. Las personas lo ordenan a su gusto. Es un premio con título, es un programa de auto donde no tienes que estar financiando nada. Al alcanzar ciertos rangos, tienes la oportunidad de diseñar ese fabuloso automóvil que te va a llevar a recorrer los caminos que jamás y nunca lo has hecho. Estamos presentando por aquí Protending. Está también anunciando un nuevo producto. Axio también lanzó una línea nueva de productos, más sabores, sobre todo la línea de energía. Tenemos el Canine Health. Estas son las vitaminas para las personas que son amantes, a esos mejor amigos que son nuestros perritos y nuestros gatitos. Estamos aquí también demostrando la nueva crema. Ya yo me la pasé. Se supone que no tenga nada de señales de que ya estamos pasando los ta, 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 ta. Mira qué linda esta botella. Mira, mira, mira qué linda. Me encanta, me encanta el branding. Me encanta el ambiente. Me encanta la oportunidad de poder ver que lo más interesante es que la gente que ha tenido éxito no tienen experiencia en ningún tipo de oportunidad de negocio. Me gusta también que hay mucha gente que me dice, ¿por qué? ¿Por qué esa empresa? ¿Por qué no se ha escuchado de ella? Pues eso es lo que me gusta. Porque vamos a hacer entonces de esta empresa una nueva casa para estas personas que están buscando una oportunidad. Mira qué interesante también poder llegar a más países. Ya tenemos siete países abiertos y se anunció ayer que en enero empiezan los envíos a Europa. Así que Dios es lindo y es bueno y es fiel. Estamos aquí con muchísimos, muchísimos deseos de llevar al otro nivel estas destrezas que tenemos y que nos han permitido vivir hace seis años de esta industria. Y bueno, estoy deseosa por ayudar a la gente que no tiene experiencia porque quiero hacer ese proyecto junto con las personas que realmente nos necesitan y que puedan adquirir esas destrezas para que alcancen esa libertad. Freedom, aquí estamos.